ALEXI EL SHOW ALEXI EL SHOW ALEXI EL SHOW ¿Cómo estás? Muy bien Excelente Alexia ¿Cómo te fue en la escuela esta semanita Alexia? Muy bien y de maravilla Excelente Alexia Como ya bien lo mencionaste Saludos a todas tus amigas de la Escuela Primaria General Emiliano Zapata A tus amigas y a tus compañeritos A tus amigos de Independencia, Municipio de la Concordia A tus amigos de la Escuela Primaria Voz de Mi Patria A todos en general los niños y niñas que están cursando el sexto grado Porque sabemos que en Julio termina el ciclo escolar Pero están corriendo los padres de familia por las fichas Y por el examen de admisión que van a presentar para la secundaria Esperemos suerte a ellos, éxito a todos Ojalá que en la secundaria que elijan puedan quedar Y puedan seguir sus estudios Alexia Saludos a ellos Y gracias por el apoyo Ahora si Alexia Traemos nuevo video en el canal Como ya lo mencionaste Nuevo reto en el canal Ya te quedando un poco ya Pero seguimos con los retos Y aquí te explico el nuevo reto de la semana Alexia Como puedes ver en la mesita tenemos monedas Tenemos de derecha a izquierda Cuatro monedas Tres monedas Dos monedas Y una moneda El reto Alexia consiste en lo siguiente Con un solo movimiento O sea, moviendo solo una moneda Tienes que hacer que cambien las posiciones de la moneda Ahorita están de derecha a izquierda Cuatro, tres, dos y una Pero con un solo movimiento de tu moneda De la moneda que tu elijas Tiene que quedar de izquierda a derecha Cuatro, tres, dos y uno Respectivamente Para este reto Alexia Te voy a dar dos oportunidades Porque está un poco complicado Aunque tu te la sabes de todas todas Pero yo lo veo un poquito complicado Creo que te voy a dar dos oportunidades Es justo ¿Ok? Y si logras este reto Alexia El show te vas a ganar nada más y nada menos que Cien barutos Alexia Ahí están los cien barutos Ahí están los cien morlacos Que van a ser tuyos Si logras este reto Estoy quedando pobre Pero ahí vamos Echándole ganas ¿Sale? El reto comienza Alexia La primera oportunidad En tres Dos Uno ¡Comenzamos Alexia! A ver, a ver, a ver, vamos a ver Vamos a inspeccionar muy bien Piensa Alexia, piensa, piensa Solo puedes mover una moneda A ver, a ver, creo que ya lo tengo ¿Así? Muy mal Alexia Mal, 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 mal Perdiste Alexia Ahí no quedó Ahí quedó Uno, dos Cuatro y tres No quedó en el orden que esperábamos Ok Alexia El show Primera oportunidad Fallaste Alexia Ok Pero tienes una segunda oportunidad Pero para esta segunda oportunidad Como ya has de haber pensado Cómo O tu estrategia De cómo hacerlo Cómo realizarlo Te voy a dar nada más Veinte segunditos Alexia Solo veinte segundos Para el reto Ok Veinte segundos Para que te ganes Cien barucos Los cien morlacos O veinte segundos Para que en este reto No te lleves nada Vas invicta Ok Puro ganar Ganar y ganar Vamos a ver si se rompe la racha O si sigues ganando Y si te ganas de nuevo Esos cien pesitos El reto comienza Recuerda Solo un movimiento Una moneda Ok Ok Y veinte segundos Ok Ok El reto comienza Alexia En tres Dos Uno Comenzamos A ver Esto va a poder decir Vamos a ver Llante Cuatro ¿Qué? Cuatro Tres Dos Uno No 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 Y así chicos y chicas Volvemos a ganar Cien pesitos que van a mostrar Y a nuestro bolsillo Y a nuestro bolsillo Chicos y chicas Chicos y chicas Nuevamente nos ganamos Cien pesitos Y nada más Chicos y chicas Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Hasta el fin de este video También nos dicen Más gracias A ti que me están siguiendo Por darles like Por suscribirte Por desfacito Por mandar sus saluditos Muchísimas gracias Te los agradezco De todos corazones También Si te gustó Suscríbete Dale Un like Comparte Activa la campanita También saludos Y fuertes abrazos A mis amigos De Italia Estados Unidos República Dominicana Perú España También a mis amigos De Ritmo Ingenia Indiana También a la amiga Elizabeth José Laurita Y Chasló Un gran saludo Y un fuerte abrazo A Teyana También si no te has Suscríbete Dale Like Comparte Activa la campanita También Muchísimas gracias A todos los que le hagan Suscríbete Por compartir Por suscribirse Y por el Buen apoyo Que me han dado Chicos Chicos Se los agradezco De todo Corazón Yo soy Alex Y el show Nos vemos Hasta el próximo video Chau Chau